minutos, hacemos contacto con el secretario de gobierno, Rafael González Lastra, él está en la línea telefónica, licenciado González Lastra, muy buenos días. Hola, Emanuel, muy buenos días. Definitivamente, ahorita el tema que estamos abordando desde hace pocos días, y sobre todo en las horas más recientes, pues es el fenómeno que se ha dado en uno de los municipios más importantes del estado, como lo que es Cárdenas. En todos estos sucesos, Emanuel, quiero comentarte a ti, a tu amplio auditorio, el señor gobernador del estado, Granier Melo, es el que ha estado al frente de las estrategias, es el que ha inducido y es el que ha instruido sobre las acciones que debemos desplegar. Y bueno, nada más comentarte que el día de ayer se dio una serie de sucesos, de acontecimientos, y que quiero yo definitivamente separar. Un aspecto es, Emanuel, los hechos sangrientos, sanguinarios, que se han dado en los últimos días, y que lógicamente nosotros recriminamos y repudiamos, y en tal sentido, el grupo de coordinación de seguridad estamos trabajando en su conjunto, las instancias federales y las instancias estatales, haciendo las investigaciones correspondientes para hacer valer el estado de derecho y para imponer el imperio de la ley, como lo ha dispuesto el señor gobernador. Y otro aspecto es, Emanuel, la incursión de mentes perversas, de mentes enfermas, de mentes desquiciadas, que el día de ayer, desde el mediodía, se dieron a la tarea, Emanuel, de utilizar un servicio de tecnología, como es internet, como son redes sociales, como es Facebook, registrando un sinnúmero de eventos totalmente desquiciantes, falsos, y con toda la perversidad que llevó a cabo, y que tuvo su consecuencia, en que se generó una psicosis en la población de Cárdenas, de tal manera que en la tarde de ayer, muchos comercios fueron cerrados, la propia Universidad Popular de la Chontalpa fue sorprendida, y a partir de las cinco de la tarde también se fue retirando su personal, en fin, eso es lo que nosotros debemos repudiar y debemos significar en el alcance perverso, en el alcance de que quieren ellos llevar a cabo la indesestabilización, y ante eso, estamos nosotros haciendo un frente común. Por eso, Emanuel, el llamado fue ayer para los comerciantes, para los transportistas, para los maestros, para los estudiantes, para las organizaciones sociales, para los partidos políticos, para los ganaderos, para los productores agrícolas, pescadores, en fin, todos los sectores de Cárdenas, y quiero mencionarte con mucha satisfacción de que han respondido cabalmente. Al día de hoy, Emanuel, el mercado inició sus actividades en forma normal y natural. Igualmente, se registra el movimiento cotidiano en la central cañonera. Todas las tiendas de autoservicio están trabajando medularmente el área de donde está la calle de Abram Bandala. También, el comercio que a partir de las nueve de la mañana empieza su aperturamiento en la zona remodelada, también está operando normalmente, porque todavía hay algunos, algunos locales que abren hasta las diez de la mañana. Pero se está dando en forma natural. En las escuelas, quiero comentarte que a excepción del Cobatap 35, que está cerrado y que es donde se presuntamente se dio uno de los sucesos, las escuelas están operando, no normalmente tienen una disminución de alumnos, pero sí están funcionando. Así es, Emanuel, de que tenemos esta respuesta cabal, esta respuesta digna de calidad de la ciudadanía cardenense y por ello, por mi conducto, el señor gobernador del estado, les externa su más amplio reconocimiento. Licenciado. Y reiterar, en esto no están solos el gobierno del estado, las instancias federales y también el gobierno municipal, estamos haciendo un frente común para hacerle precisamente a esta ola de perversidad, a este desquiciamiento, entender y llevar a cabo todas las acciones necesarias a efecto de garantizar la paz y la tranquilidad social que merecen los cardenenses. Es lo que quería comentarte, Emanuel, seguimos adelante, juntos debemos de obtener los resultados obtenidos y juntos vamos a arribar a ese escenario de tranquilidad y de estabilidad que siempre nos ha distinguido. Licenciado. Emanuel. Licenciado González Lastra, creo que es importante precisar, nunca entonces se salió de control, la gobernabilidad, la situación en Cárdenas. No, Emanuel, estuvimos atentos, estuvimos prestos con todas las implicaciones de las responsabilidades de cada una de las instancias y estamos reforzando y consolidando esa aplicación precisamente para prodigar la certidumbre, la certeza, la confianza y la seguridad. Muy amable, Emanuel, estamos pendientes. Oiga, licenciado, licenciado, es que creo que es importante, todo vuelve a la normalidad hoy, se está trabajando, ya se tienen, nos hablaba el gobernador de pistas de investigación, líneas de investigación, se siguen trabajando al respecto. Así es, tal y como lo el señor gobernador lo declaró, hay varias líneas de investigación, se están satisfaciendo por parte de las instancias competentes y esperamos pronto tener resultados, pero aquí lo que quiero destacar es precisamente la incursión de esas mentes perversas, Emanuel, y eso es lo que nosotros no podemos aceptar, eso es lo que rechazamos, lo que repudiamos y estamos haciendo también algunas investigaciones, son difíciles de un momento dado de culminar, pero que sepan ellos que estamos prestos y que vamos a defender con todo y ante todos a la población de Cárdenas. Para que quede claro, licenciado González Lastra, secretario de gobierno, esto que ocurrió en Cárdenas son hechos aislados. Son hechos aislados, definitivamente que nosotros hemos registrado y que lógicamente nos lleva a la preocupación, pero igualmente tenemos una estrategia, tenemos acciones ya definitivamente registradas y ante ello vamos a dar los resultados correspondientes. Son hechos aislados, Emanuel, partiendo de la base de que un aspecto es la presencia y la ola y algunas ejecuciones que se han dado que definitivamente nos preocupan y nos ocupan, y otro es el aspecto de la incursión de seres mal nacidos que tratan de aprovechar precisamente este escenario para poder incrementar y para poder sumar y para poder alcanzar los propósitos que tienen ellos, que son definitivamente mezquinos y repudiables. ¿Se tiene alguna pista, licenciado, de esta gente que ha generado este temor? Lo importante, Emanuel, y por eso es que te llamo, es que hubo definitivamente la respuesta adecuada de todos los sectores y mientras estemos en ello, definitivamente con este frente común podemos hacerle frente a cualquier tipo de situaciones que se nos presente. ¿Se instalarán retenes, licenciado? Se está trabajando, existen patrullajes, existen puestos de control, existe toda una estrategia que se está llevando a cabo operativas por parte de todas las instancias de las federales y de las estatales. Bien, se dice que lo ocurrido en Cárdenas y una de las tesis es por la detención de policías municipales. Bueno, no podemos nosotros desechar en un momento dado esa línea de investigación, Emanuel, pero las estamos llevando a cabo, las estamos satisfaciendo y esperamos que pronto, por conducto de las instancias correspondientes, sobrevengan la información respectiva. Sobre los retenes, ¿se instalarían en todo el estado, en la capital tabasqueña o solamente en Cárdenas, en la zona de la Chontalpa? Recordemos este, Emanuel, que ya se han instalado en varios municipios. En este momento, definitivamente, tenemos que concentrarnos en lo que está ocurriendo en Cárdenas y seguiremos empeñados en ellos. Muchas gracias, Emanuel. Finalmente, licenciado, yo sé que está ocupado, finalmente, le pregunto, en torno a lo ocurrido ayer en Bosques de Saloya, por la noche, esta balacera y estos detenidos, ¿se conecta con lo que está ocurriendo en Cárdenas? No, son hechos totalmente diferentes y que pronto tendremos ante ustedes la información respectiva. Muchas gracias. Licenciado, sé que hoy estarán en Cárdenas. Estamos en ellos desde muy temprano con el señor gobernador, estamos aquí reunidos y pronto tendremos la decisión respectiva. Bien, licenciado, pues le agradezco mucho las precisiones, buenos días. Al contrario, muchas gracias a ti. Hasta luego, Emanuel. El secretario de gobierno, Rafael González Lastra, pues hablando de lo que se han vivido en esta últimas horas en el municipio de Cárdenas, de esta psicosis que se creó y que nos dice el secretario de gobierno que ha sido precisamente sembrada por mentes perversas. Si hubo hechos violentos, estas ejecuciones se dieron y los califica el gobierno del estado como hechos aislados. Sin embargo, todo lo que se dio posterior responde a mentes perversas que han generado precisamente esta incertidumbre y esta psicosis entre la población. Nos dice también que las cosas en Cárdenas empiezan a la normalidad nuevamente, cosa que celebramos. Yo hago la pausa, regreso, hay más información. hasta donde te encuentres.